¡Gracias! 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 Como un cuero, ganándome con su bella danza Sin jugar yo le diría sin peligro Mucho cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tigra acelerado Tu duro, morena, conmigo te pega De lado a lado, de lado a lado Con tigre, en la mano arriba Siento una sola, dame mi apuesta Y saco el duro, no te quitte ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saco el duro, la mano arriba Siento una sola, dame mi apuesta Danza tu duro, no te quise ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saco el duro, no te quise una danza Que yo no conozco, pero como quieras quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Hay todo para conquistarla No te quise, no te quise, no te quise, no te quise Que donde baila uno puede bailar tres No te quise, no te quise, no te quise Baby, I know that you've been wondering Oh, so here goes nothing In case you didn't know Baby, I'm crazy about you